El pasado 7 de mayo fue un episodio oscuro para Saúl Canelo Álvarez, ya que cayó por decisión unánime ante el boxeador ruso Dmitry Vivol en los semipesados, situación que para muchos fue una decisión incorrecta del mexicano porque fue demasiado subir a esa categoría, pero para el Canelo dejó un gran aprendizaje, ya que solo había perdido ante Floyd Mayweather Jr., pero ahora en su mejor momento le llegó esta derrota, donde se vio cansado sin muchos recursos ante un rival que lo manejó perfectamente con su jab. Pero eso quedó atrás, ya que el tapatío regresó a la senda del triunfo al derrotar a Golovkin hace unos días y con ello tomarse un descanso antes de regresar al cuadrilátero, pero sin antes dejar claro que va en un futuro contra Vivol. Muchos mexicanos se quedaron decepcionados de que el ruso derrotara a Canelo Álvarez, pero al parecer la revancha llegará muy pronto, en esta ocasión con otro boxeador. Nada más y nada menos que Gilberto Zurdo Ramírez tendrá la oportunidad de buscar quitarle el invicto al pugilista ruso. Tratará de arrebatarle el cinturón de los semipes pesados de la AMB el próximo 5 de noviembre en el Etihad Arena de Abu Dhabi, en Emiratos Árabes Unidos. Vivol ha declarado en una entrevista que la pelea que tanto enhelaba era contra el Zurdo Ramírez y no contra el Canelo Álvarez, una espera que ha tenido por varios años. El Mazatleco ostenta un récord de 44 victorias, 30 de ellas por knockout, sin derrota. Récord que a Vivol le llama mucho la atención. Por su parte, el Zurdo Ramírez comentó que ansiaba la pelea contra Vivol desde antes de la pelea de Canelo. Hasta hoy fue posible que se pudiera pactar. Para Vivol la vida ha cambiado, ya que el ganarle a Canelo Álvarez fue llevarse el triunfo más grande de su carrera. Porque además en ese combate no era el favorito. Pasé por demasiadas emociones contra el Canelo. Ahora debo de encontrar motivación en los entrenamientos. Dejar de pensar en lo que pasó con Canelo y pensar en lo que viene en esta pelea contra el Zurdo Ramírez, confesó Vivol. Además, el boxeador ruso ha declarado que la pelea ante el Mazatleco es un poco más difícil que la de Canelo. Para el Zurdo Ramírez, esta es una de las peleas más esperadas de los mexicanos amantes del boxeo. Hola, ¿qué tal? Pues estoy muy contento. Muchas gracias por el espacio. Y pues contento porque por fin se va a dar la pelea contra Dmitry Vivol. La pelea que todos habíamos esperado. Y sobre todo los mexicanos. El Zurdo no se anduvo con rodeos y amenazó con derrotar a Dmitry Vivol para vengar a México por la derrota que sufrió Saúl Canelo Álvarez. Pues va a ser una pelea muy emocionante, explosiva sobre todo. Y que pues voy a vengar a México. Voy a vengar a México por esta derrota que le dio a Saúl Canelo Álvarez. Y pues he estado pues entrenando bastante, contento en el gimnasio North Hollywood, ahí en Breakout Boxing Gym. Estamos entrenando al tope. Yo creo que en dos semanas, en dos o tres semanas nos vamos a ir a Abu Dhabi a seguir la preparación allá. ¿Qué te parece lo que dijo el Zurdo Ramírez? ¿Crees que podrá vencer a Vivol? Déjanos tus comentarios debajo de este video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!